Por medio de sonda se les empezó a dar porque ellos no chupaban ni nada, como estaban bebés, ya después se fue alimentando con mamila y ahorita ya se les está empezando a dar pedacitos de pescado sólido. A su vertido se les ocurre cada idea de andar arriba de las piedras, son muy activos, pero al momento sí de comer, sí se vuelven muy flojos, sí se ponen a nadar más lento. Tenemos de esos juguetes ahí adentro especiales con los que nos ponemos a jugar con ellos para ir practicando así su razón de entendimiento para poderlos entrenar más adelante. y poder realizar un show. Que nos van a conducir a tener más atractivos y más cosas aquí para el centro ecológico, que es un ícono, es una de las pocas cosas que queda para la gente de Hermosillo y de Sonora. A la mañana que es el centro ecológico aprendes, siempre sales con la justo nacimiento, ya sea sobre los animales, sobre cómo cuidarlos. Es algo muy importante que hayan de tener en cuenta la zona de las piedras ahorita porque el vegetal de todo sólo es uno, y es nuestro hogar, tanto en los animales como en los animales, ya que todo es para cuidarlos. y es nuestro hogar, tanto en los animales como en los animales, ya que se encuentran los animales. Y es nuestro hogar, tanto en los animales como en los animales como en los animales. Estamos esperando unas guacamayas que venden de Cancún con un intercambio que hicimos con unas fumas de aquí para poder tenerlas en exhibición. Estamos buscando también una persona que se dedique y que sepa que tenga conocimientos para el interior de los fenómenos, para darle una atención a los públicos para poder mostrarle a las guacamayas, que son muy simpáticos y muy interesantes.